Música No hay sobrevivientes atrás de toda esa tragedia, que lamentable señores, que lamentable lo que se está pasando aquí en la aldea, que lamentable, un solo se desplomó la tierra acá, que devastador, les pido sus oraciones a todas las familias que se han quedado soterradas en este día, día jueves, que lamentable, la verdad que no sabemos cuantas personas se han quedado soterradas, que lamentable la verdad, aquí en lo que es la localidad de Aldea Queja, San Cristóbal de Rampas. Desde aquí... Música Música Música